Vicente Santamaría, asesor legal de la diáspora global nicaragüense, afirma que la condición de los exiliados es crítica debido a los problemas de salud ocasionados por el COVID-19, además de la falta de empleo en los países donde actualmente radican. No solo me quiero referir a la situación económica de los exiliados, sino también a las condiciones de salud en que se encuentran. Una gran cantidad de hermanos nicaragüenses en las zonas fronterizas, por ejemplo, con Costa Rica y con Panamá, se encuentran en regiones o en zonas las cuales no tienen acceso directo a las condiciones de salud o a centros hospitalarios para poderse ir a atender cuando presentan síntomas del COVID. También un tema de recursos económicos, si aquí en Nicaragua nos ha ido desmando la economía familiar, el mismo COVID, producto que nos hemos tenido que comprar medicamentos, comprar mascarillas, comprar insumos para poder de una u otra forma resguardarnos de la enfermedad, pues cuanto menos ellos que se encuentran en una condición más dura en el exilio y no tienen en muchos de los casos ya empleo siquiera, ya que en las regiones, en la región centroamericana, se ha disminuido la condición de empleado agrícola para el corte de café, para el corte de la teca, para los trabajos de raleo de teca en la zona prácticamente sur del territorio de Costa Rica y eso ha desmado la labor. Santa María afirma que como consecuencia de esto los envíos de remesas han nermado en un gran porcentaje. El problema de fondo está repercutiendo en las remesas familiares de la envío hacia Nicaragua, dado que al desmar o al reducir la condición laboral en estos países también se reducen las posibilidades de hacer envíos de remesas familiares a Nicaragua. Era algo que nosotros como de asporado al nicaragüense lo habíamos planteado ya hace tres meses, que el envío de remesas familiares iba a presentar un déficit o una disminución producto también de la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.